Hoy en Zona de Lectura leeremos El Cobrador Un cuento de Rubén Fonseca En la puerta de la calle, una dentadura enorme Debajo, escrito Dr. Carvalho, dentista En la sala de espera vacía, un cartel Espere, por favor, el doctor está atendiendo a un cliente Espere media hora, con la muela rabiando La puerta se abrió y apareció una mujer acompañada de un tipo grandón De unos 40 años, con bata blanca Entré en el consultorio Me senté en el sillón El dentista me sujetó al pescueso una servilleta de papel Abrí la boca y dije que la muela de atrás me dolía mucho Él miró con un espejito y preguntó ¿Por qué había descuidado la boca de aquella manera? Como para partirse de risa Tienen gracia estos tipos Voy a tener que arrancársela, dijo Le quedan ya pocos dientes y si no hacemos un tratamiento rápido los va a perder todos Hasta estos Y dio un golpecito sonoro en los de delante Una inyección de anestesia en la encía Me mostró la muela en la punta del botador La raíz está podrida ¿Ve? Dijo como al desaire Son 400 cruceiros De risa Ni hablar, dije ¿Ni hablar? ¿Qué? Que no tengo los 400 cruceiros Me encaminé hacia la puerta Me cerró el paso con el cuerpo Será mejor que pague, dijo Era un tipo alto Manos grandes y fuertes muñecas de tanto arrancar muelas a los desgraciados Mi pinta, un poco canija, envalentona a cierta gente Odio a los dentistas A los comerciantes A los abogados A los industriales A los funcionarios A los médicos A los ejecutivos A toda esa canalla Tienen muchas que pagarme todos ellos Abrí la camisa Saqué el 38 Y pregunté con tanta rabia Que una gotita de saliva salió disparada hacia su cara ¿Qué tal si te meto esto culo arriba? Se quedó blanco Retrocedió Apuntándole al pecho con el revólver Empecé a aliviar mi corazón Arranqué los cajones de los armarios Lo tiré todo por el suelo La emprendí a puntapiés con los frasquitos Como si fueran balones Laban contra la pared y estallaban Hacer añicos las escupideras y los motores me costó más Hasta me hice daño en las manos y en los pies El dentista me miraba Varias veces pareció a punto de saltar sobre mí Me hubiera gustado que lo hiciera Para pegarle un tiro en aquel barrigón lleno de mierda No pago nada Me he hartado de pagar Le grité Ahora soy yo quien cobra Le pegué un tiro en la rodilla Tendría que haber matado a aquel hijoputa La calle abarrotada de gente A veces digo para mí Y hasta para afuera Todos me las tienen que pagar Todos me deben algo Me deben comida, coños, cobertores, zapatos, casa, coche, reloj, muelas Todo me lo deben Un ciego pide limosna agitando una escudilla de aluminio con unas monedas Le arreo una patada en la escudilla El tintineo de las monedas me irrita Calle Merrechal Floriano Armería Farmacia Banco Fotógrafo Light Vacuna Médico Ducal Gente a montones Por las mañanas no hay quien avance camino de la central La multitud viene arrollando como una enorme oruga ocupando toda la acera Me cabrean estos tipos que tiran de Mercedes También me fastidia la bocina de un coche Anoche fui a ver a un tipo que tenía una Magnum con silenciador para vender Y cuando estaba atravesando la calle tocó la bocina a un fulano que había ido a jugar al tenis en uno de aquellos clubes finolis de por allá Yo iba distraído, que estaba pensando en la Magnum cuando sonó la bocina Vi que el auto venía lentamente y me quedé parado ¡Eh! ¿Qué pasa? Gritó Era de noche y no había nadie por allí Él iba vestido de blanco Saqué el 38 y disparé contra el parabrisas Más para cascarle el vidrio que para darle a él Arrancó a toda prisa Como para atropellarme o huir O las dos cosas Me eché a un lado Pasó el coche Los neumáticos chirriando sobre el asfalto Se paró un poco más allá Me acerqué El tipo estaba tumbado con la cabeza hacia atrás La cara y el cuerpo cubiertos de millares de astillitas de cristal Sangraba mucho Con una herida en el cuello Y llevaba ya el traje blanco todo manchado de rojo Volvió la cabeza que estaba apoyada en el asiento Los ojos muy abiertos Negros Y el blanco parecía de un azul lechoso Como una nuez de jabuticaba por dentro Y como le vi los ojos así A su lado Le dije Oye Que vas a morir ¿Quieres que te pegue el tiro de gracia? No No Me dijo con esfuerzo Por favor En una ventana vi un tipo mirándome Se escondió cuando miré hacia allá Debía de haber llamado a la policía Salí andando tranquilamente Volví a la cruzada Había sido una buena idea Aquella de partirle el parabrisas del Mercedes Tendría que haberle pegado un tiro en el capot Y otro en cada puerta El planchista lo iba a agradecer El tipo de la magnum ya había vuelto A ver Los 30 perejiles Ponlos aquí En esta mano que no ha agarrado en su vida el tacho Tenía la mano blanca Lisita Pero la mía estaba llena de cicatrices Tengo todo el cuerpo lleno de cicatrices Hasta el pito lo tengo lleno de cicatrices También quiero comprar una radio Le dije Mientras iba a buscar la radio Yo examiné a fondo mi magnum Bien engrasadita Cargada Con el silenciador puesto Parecía un cañón El perista volvió con una radio de pilas Era japonesa Me dijo Dale Para que lo oiga Lo puso Más alto le pedí Aumentó el volumen Puff Creo que murió del primer tiro Pero le aticé dos más Solo para oír el puff Puff Me deben escuela Novia Tocadiscos Respeto Bocadillo de mortadela En la tasca de la calle Vieira Facenda Helado Balón de fútbol Me quedo ante la televisión Para aumentar mi odio Cuando mi cólera va disminuyendo Y pierdo las ganas De cobrar lo que me deben Me siento frente a la televisión Y al poco tiempo Me viene el odio Me gustaría pegarle una torta Al tipo S Que hace el anuncio del whisky Tan atildado Tan bonito Tan sanforizado Abrazado a una rubia reluciente Y echa unos cubitos de hielo En el vaso Y sonríe con todos los dientes Sus dientes Firmes y verdaderos Me gustaría atraparlo Y rajarle la boca con una navaja Por los dos lados Hasta las orejas Y esos dientes tan blancos Quedarían todos fuera Con una sonrisa de calavera encarnada Ahora está ahí Sonriendo Y luego besa a la rubia en la boca Se ve que tiene prisa el hombre Mi arsenal está casi completo Tengo la magnum con silenciador Un colt cobra 38 Dos navajas Una carabina 12 Un taurus 38 Un puñal y un machete Con el machete voy a cortarle a alguien La cabeza de un solo tajo Lo vi en el cine En uno de esos países asiáticos Aún en tiempo de los ingleses El ritual consistía en cortar la cabeza a un animal Creo que un búfalo De un solo tajo Los oficiales ingleses presidían la ceremonia un poco incómodos Pero los decapitadores eran verdaderos artistas Un golpe seco Y la cabeza del animal rodaba chorreando sangre En casa de una mujer que me atrapó en la calle Corona Dice que estudio de noche en una academia Ya pasé por eso Mi escuela fue la más nocturna de todas las escuelas nocturnas del mundo Tan mala que ya ni existe La derribaron Hasta la calle donde estaba la han derribado Me pregunta que hago Y le digo que soy poeta Cosa que es rigurosamente cierta Me pide que le recite un poema mío Ahí va A los ricos les gusta acostarse tarde Solo porque saben que los currantes tienen que acostarse temprano para madrugar Esa es otra oportunidad suya para mostrarse diferentes Hacer el parásito Despreciar a los que sudan para ganarse el pan Dormir hasta tarde Tarde Un día Por fortuna Demasiado tarde Me interrumpe preguntándome si me gusta el cine Y el poema Ella no entiende Sigo Sabía bailar la zamba y enamorarse Y rodar por el suelo Solo por un poco tiempo Del sudor de su rostro nada se había construido Quería morir con ella Pero eso fue otro día Realmente otro día En el cine Iris En la calle Carioca El fantasma de la ópera Un tipo de negro cartera negra El rostro oculto En la mano un pañuelo blanco inmaculado Metía mano a los espectadores En aquel tiempo En Copacabana Otro Que ni apellido tenía Se bebía los orines de los mingitorios de los cines Y su rostro era verde e inolvidable La historia está hecha de gente muerta Y el futuro de gente que va a morir ¿Crees tú que sufre? Ella es fuerte Aguantará Aguantaría también si fuera débil Ahora bien Tú No sé Has fingido tanto tiempo Pegaste bofetadas y gritos Mentiste Estás cansado Has terminado No sé qué es lo que te mantiene vivo No entendía la poesía Estaba solo conmigo Y quería fingir indiferencia Bostezaba desesperadamente La eterna trapacería de las mujeres Me das miedo Acabo confesando Este pendejo no me debe nada Pensé Vive con estrechuras en su pisito Tiene los ojos hinchados De beber porquerías Y de leer la vida de las niñas bien En la revista Vogue ¿Quieres que te mate? Pregunté mientras bebíamos whisky De garrafa Quiero que me revuelques en la cama Se rió ansiosa Dubitativa ¿Acabar con ella? Nunca había estrangulado a nadie Con mis propias manos No queda bien Ni siquiera resulta dramático Estrangular a alguien Es como si fuera una pelea callejera Pero pese a todo Tenía hasta ganas de estrangular a alguien Pero no a una desgraciada como aquella Para un don nadie Basta quizá con un tiro en la nuca Lo he venido pensando últimamente Se había quitado la ropa Pechos mustios y colgantes Los pezones Como pasas gigantescas Que alguien hubiera pisoteado Los muslos Flácidos Con celulitis Gelatina estragada Con pedazos de fruta podrida Estoy muerta de frío Dijo Me eché encima de ella Me cogió por el cuello Su boca y la lengua en mi boca Una vagina chorreante Cálida y olorosa Jodimos Ahora se ha quedado dormida Soy justo Leo los periódicos La muerte del perista de Cruzada Ni viene en las noticias El señoritingo del Mercedes Con ropa de tenista Murió en el Miguel Couto Y los periódicos dicen Que fue atacado por el bandido Boca Ancha Es como para morirse de risa Hago un poema titulado Infancia o nuevos olores de coño Con U Aquí estoy de nuevo Oyendo a los Beatles En Radio Mundial A las nueve de la noche En un cuarto Que podría ser Y era El de un santo mártir No había pecado Y no sé por qué me condenaban Por ser inocente o por estúpido De todos modos El suelo seguía allí Para zambullirse Cuando no se tiene dinero Es conveniente tener músculos Y odio Leo los periódicos Para saber qué es lo que están comiendo Bebiendo Haciendo Quiero vivir mucho Para tener tiempo De matarlos a todos Desde la calle veo La fiesta de Vieira Souto Las mujeres con vestido de noche Los hombres de negro Ando lentamente De un lado a otro Por la calle No quiero despertar sospechas Y el machete lo llevo Por dentro de la pernera Amarrado No me deja andar bien Parezco un lisiado Me siento como un lisiado Un matrimonio de media edad Pasa a mi lado Y me mira con pena También yo siento pena de mí Cojo Y me duele la pierna Desde la acera Veo a los camareros Sirviendo champán francés A esa gente le gusta El champán francés La ropa francesa La lengua francesa Estaba allí desde las 9 Cuando pasé por delante Bien pertrechado de armas Entregado a la suerte Y al azar Y la fiesta surgió ante mí Los aparcamientos Que había ante la casa Se ocuparon pronto todos Y los coches de los asistentes Tuvieron que estacionarse En las oscuras calles laterales Me interesó mucho uno Rojo Y en él Un hombre y una mujer Jóvenes y elegantes los dos Fueron hasta el edificio Sin cruzar palabra Él Ajustándose la pajarita Y ella El vestido y el peinado Se preparaban Para una entrada triunfal Pero desde la acera Veo que su llegada fue Como la de los otros Recibida con total desinterés La gente se acicala En el peluquero En la modista En los salones de masaje Y solo el espejo les presta En las fiestas La atención que esperan Vi a la mujer Con su vestido azul flotante Y murmuré Te voy a prestar La atención que te mereces Por algo te pusiste Tus mejores braguitas Y has ido tantas veces A la modista Y te has pasado Tantas cremas por la piel Y te has puesto Un perfume tan caro Fueron los últimos en salir No andaban con la misma firmeza Y discutían irritados Con voz pastosa Confusa Llegué junto a ellos En el momento En que el hombre Abría la puerta del coche Yo venía cojeando Y él apenas me lanzó Una mirada distraída A ver quién era Y descubrió Solo a un inofensivo Inválido de poca monta Le apoyé la pistola En la espalda Haz lo que te diga O se van a morir Los dos Dije Entrar con la pata rígida En el estrecho asiento De atrás No fue cosa fácil Quedé medio tumbado Con la pistola Apuntando a su cabeza Le mandé que tirara Hacia la barra De tijuca Saqué el cuchillo De la pernera Cuando me dijo Llévate el dinero Y el coche Y déjanos aquí Estábamos frente Al hotel nacional De risa Él estaba ya sereno Y quería tomarse El último whisky Mientras daba cuenta A la policía Por teléfono Hay gente que se cree Que la vida Es una fiesta Seguimos por el paseo Dos bandeirantes Hasta llegar A una playa desierta Saltamos Dejé los faros Encendidos Nosotros no le hemos De hecho nada Dijo él ¿Que no? De risa Sentí el odio Inundándome los oídos Las manos La boca Todo mi cuerpo Un gusto de vinagre Y de lágrimas Está en estado Dijo él Señalando a la mujer Va a ser Nuestro primer hijo Miré la barriga De aquella esbelta mujer Y decidí ser misericordioso Y dije Puf Allá donde debía estar Su ombligo Y me cargué al feto La mujer cayó de bruces Le apoyé la pistola En la sien Y dejé allí Un agujero Como la boca De una mina El hombre No decía ni palabra La cartera del dinero En su mano tendida Cogí la cartera Y la tiré al aire Y cuando iba cayendo Le largué un taconazo Así Con la zurda Echándola lejos Le até las manos A la espalda Con un cordel Que llevaba Después le amarré Los pies Arrodíllate Le dije Se arrodilló Los faros Iluminaban su cuerpo Me arrodillé A su lado Le quité la pajarita Doblé el cuello De la camisa Dejándole el pescuezo Al aire Inclina la cabeza Ordené La inclinó Levanté el machete Sujeto con las dos manos Vi las estrellas En el cielo La noche inmensa El firmamento infinito E hice caer el machete Estrella de acero Con toda mi fuerza Justo en medio Del pescuezo La cabeza no cayó Y él intentó levantarse Agitándose Como una gallina Atontada En las manos De una cocinera Incompetente Le di otro golpe Y otro más Y otro Y la cabeza No rodaba Por el suelo Se había desmayado O había muerto Con la condenada cabeza Aquella sujeta Al pescuezo Empujé el cuerpo Sobre el guardabarros Del coche El cuello quedó En buena posición Me concentré Como un atleta A punto de dar Un salto mortal Esta vez Mientras del cuchillo Describía su corto Recorrido mutilante Zumbando Hendiendo el aire Yo sabía Que iba a conseguir Lo que quería Brock La cabeza Saltó rodando Por la arena Alcé el alfanje Y grité Salve el cobrador Di un tremendo grito Que no era palabra alguna Sino un aullido Prolongado Y fuerte Para que todos Los animales Se estremecieran Y se largaran De allí Por donde yo paso Se derrite El asfalto Una caja negra Bajo el brazo Digo Trabada la lengua Que soy el fontanero Y que voy Al apartamento 201 Al portero Le hace gracia Mi lengua estropajosa Y me manda subir Empiezo Por el último piso Soy el fontanero Lengua normal ahora Vengo a arreglar eso Por la abertura Dos ojos Nadie ha llamado Al fontanero Bajo al séptimo Lo mismo Solo tengo suerte En el primero La criada Me abrió la puerta Y gritó Hacia adentro Es el fontanero Salió una muchacha En camisón Con un frasquito De esmalte De uñas En la mano Guapilla De unos 25 años Debe de ser un error Dijo No necesitamos Al fontanero Saqué la cobra De dentro De la funda Claro que lo necesitan Y quietas O me las cargo A las dos Hay alguien más En casa El marido Estaba trabajando Y el chiquillo En la escuela Agarré a la criadita Le tapé la boca Con esparadrapo Me llevé A la mujer Al cuarto Desnúdate No me da la gana Dijo con la cabeza Erguida Me lo deben todo Calcetines Cine Solomillos Me lo deben todo Coño Todo Anda rápido Le di un porrazo En la cabeza Cayó en la cama Con una marca roja En la cara No disparo Le arranqué El camisón Las braguitas No llevaba sostén Le abrí las piernas Coloqué las rodillas Sobre sus muslos Tenía una pelambrera Basta y negra Se quedó quieta Con los ojos cerrados No fue fácil Entrar en aquella selva oscura La abertura Era apretada y seca Me incliné Abrí la vagina Y escupí allá adentro Un gargajo gordo Pero tampoco así fue fácil Sentía la verga desollada Empezó a gemir Cuando se la hundí Con toda mi fuerza Hasta el fin Mientras la metía Y sacaba Le iba pasando la lengua Por los pechos Por la oreja Por el cuello Y le pasaba levemente El dedo por el culo La acariciaba La barriguita Empezó a quedarse Lubricada Por los jugos De su vagina Ahora tibia y viscosa Como ya no me tenía miedo O quizá porque lo tenía Se corrió antes que yo Con lo que me iba saliendo aún Le dibujé un círculo Alrededor del ombligo A ver si ahora No abrirás al fontanero Cuando llame Le dije antes de marcharme Salgo de la guarida De la calle Del Visconde de Maranguape Un agujero En cada muela Lleno de cera Del doctor Lustosa Masticar con los dientes De delante Caray Con la foto De la revista Libros robados Me voy a la playa Dos mujeres charlan En la arena Una está bronceada Por el sol Lleva un pañuelo En la cabeza La otra está muy blanca Debe ir poco A la playa Tienen las dos Un cuerpo muy hermoso La barriguita De la más pálida Es la más hermosa Que he visto en mi vida Me siento cerca Y me quedo mirándola Se dan cuenta De mi interés Y empiezan a menearse Inquietas A decir cosas Con el cuerpo A hacer movimientos Tentadores De trasero En la playa Todos somos iguales Nosotros los jodidos Y ellos Y nosotros Quedamos incluso mejor Porque no tenemos Esos barrigones Y el culazo blando De los parásitos Me gusta la paliducha esa Y ella parece interesada Por mí Me mira de reojo Se ríen Se ríen Enseñando los dientes Se despiden Y la blanca Se va andando Hacia Ipanema El agua mojando Sus pies Me acerco Y voy andando Junto a ella Sin saber Qué decir Soy tímido He llevado tantos Destacazos En la vida Y el pelo De la chica Se ve cuidado Y fino Tiene el pecho Altito Los senos Pequeños Los muslos Sólidos Torneados Musculosos Y el trasero Formado por dos Hemisferios Consistentes Cuerpo de bailarina ¿Estudias ballet? Estudié Me dice Me sonríe ¿Cómo puede tener Alguien una boca Tan bonita? Me dan ganas De lamer su boca Diente a diente ¿Vives por aquí? Me pregunta Sí Miento Ella me señala Una casa en la playa Toda de mármol De vuelta a la calle Del Visconde de Maranguape Voy matando el tiempo Hasta el momento De ir a la casa De la paliducha Se llama Ana Me gusta Ana Me gusta Ana Palindrómico Afilo el cuchillo En una piedra especial Los periódicos Dedicaron mucho espacio A la pareja Que maté Que maté En la barra La chica Era hija De uno De esos hijos De puta Que se hacen ricos En Segipe O Piauí Robando a los muertos De hambre Y luego se vienen A río Y los hijos De cara chata Ya no tienen acento Se tiñen el pelo De rubio Y dicen que Descienden De holandeses Los cronistas De sociedad Estaban consternados Aquel par De señoritingos Que me cargué Estaban a punto De salir Hacia París Ya no hay seguridad En las calles Decían los titulares De un periódico De risa Tiré los calzoncillos Al aire E intenté cortarlos De un tajo Como hacía saladito Con un lienzo de seda En la película Ahora ya no hacen Cimitarras Como las de antes Yo soy una hecatombe No fue ni Dios Ni el diablo Quien me hizo un vengador Fui yo mismo Yo soy el hombre pene Soy el cobrador Voy al cuarto Donde Doña Clotilde Está acostada Desde hace tres años Doña Clotilde Es la dueña De la bohardilla ¿Quiere que le barra La habitación? Le pregunto No hijo mío Solo quería Que me pusieras La inyección De trinebral Antes de marcharte Pongo la jeringuilla A hervir Preparo la inyección El culo De Doña Clotilde Está seco Como una hoja vieja Y arrugada De papel de arroz Bien es que Ni caído del cielo Hijo mío Ha sido Dios Quien te ha enviado Dice Doña Clotilde No tiene nada Podría levantarse E ir de compras Al supermercado Su mal Está en la cabeza Y después de pasarse Tres años Acostada Solo se levanta Para hacer pipí Y caquitas Que ni fuerzas Debe tener El día menos pensado Le pego un tiro En la nuca Cuando satisfago Mi odio Me siento poseído Por una sensación De victoria De euforia Que me da ganas De bailar Doy pequeños aullidos Gruños sonidos Inarticulados Más cerca de la música Que de la poesía Y mis pies Se deslizan Por el suelo Mi cuerpo se mueve Con un ritmo Hecho de esguinces Y de saltos Como un salvaje O como un mono Quien quiera mandar en mí Puede quererlo Pero morirá Tengo ganas De acabar Con un figurón De esos Que muestran En la tele Su cara paternal De bellaco triunfador Con una de esas Personas de sangre Espesa A fuerza de caviares Y champán Come caviar Tu hora va a llegar Me deben Una mosita De 20 años Llena de dientes Y perfume La de la casa De mármol Entro Y me está esperando Sentada en la sala Quieta Inmóvil El pelo muy negro La cara blanca Parece una fotografía Bueno Vámonos Le digo Me pregunta Si traigo coche Le digo Que no tengo coche Ella si tiene Bajamos por el ascensor De servicio Y salimos en el garaje Entramos en un puma Descapotable Al cabo de un rato Le pregunto Si puedo conducir Y cambiamos de sitio ¿Te parece a Petrópolis? Pregunto Subimos a la sierra Sin decir palabra Ella mirándome Cuando llegamos a Petrópolis Me pide que pare En un restaurante Le digo Que no tengo Ni dinero Ni hambre Pero ella tiene Las dos cosas Come vorazmente Como si temiera Que en cualquier momento Viniesen a retirarle El plato En la mesa de al lado Un grupo de muchachos Bebiendo Y hablando a gritos Jóvenes ejecutivos Que suben el viernes Y que beben Antes de encontrarse Con madame Toda acicalada Para jugar a cartas O para cotillear Mientras van catando Quesos y vinos Odio a los ejecutivos Acaba de comer Y dice ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora nos volvemos Le digo Y bajamos sierra abajo Yo conduciendo Como un rayo Ella mirándome Mi vida no tiene sentido Hasta a veces He pensado en suicidarme Dice Paro en la calle Del Visconde de Maranguape ¿Vives aquí? Salgo sin decir nada Ella viene detrás ¿Cuándo te volveré a ver? Entro Y mientras subo las escaleras Oigo el ruido del coche Que se pone en marcha Top Executive Club Usted merece el mejor relax Hecho de cariño y comprensión Masajistas expertas Elegancia y distinción Anoto la dirección Y me encamino a un local Una casa en Ipanema Espero a que él salga Vestido de gris ceniza Cuello duro Cartera negra Zapatos brillantes Pelo planchado Saco un papel del bolsillo Como alguien que anda En busca de una dirección Y voy siguiéndole Hasta el coche Estos cabrones Siempre cierran El coche con llave Saben que el mundo Está lleno de ladrones También ellos lo son Pero nadie los agarra Mientras abre el coche Le meto el revólver En la barriga Dos hombres Uno ante el otro Hablando No llama la atención Meter el revólver En la espalda Asusta más Pero eso solo debe Hacerse en lugares desiertos Estate quieto O te meto de plomo Esa barrigota ejecutiva Tiene el aire petulante Y al mismo tiempo Ordinario Del ambicioso Ascendente Inmigrado del interior Deslumbrado Por las crónicas De sociedad Elector Inversor Católico Cursillista Patriota Mayordomista Y vocalibrista Los hijos estudiando En la universidad La mujer dedicada A la decoración De interiores Y socia de una boutique A ver ejecutivo ¿Qué te hizo la masajista? ¿Te hizo una paja O te la chupó? Bueno Usted es un hombre Y sabe de estas cosas Dijo Palabras de ejecutivo Con chofer de taxi O ascensorista Desde bazucada A la dictadura Cree que se ha enfrentado Ya con todas Las situaciones de crisis Qué hombre Ni qué niño muerto Dijo suavemente Soy el cobrador Soy el cobrador Grito Empieza a ponerse Del color del traje Piensa que estoy loco Y aún No se ha enfrentado Con ningún loco En su maldito despacho Con aire acondicionado Vamos a tu casa Le digo No vivo aquí En Río Vivo en Sao Paulo Dice Ha perdido el valor Pero no las mañas ¿Y el coche? Le pregunto ¿El coche? ¿Qué coche? Ese con matrícula de Río Tengo mujer y tres hijos Intenta cambiar de conversación ¿Qué es esto? ¿Una disculpa? ¿Una contraseña? ¿Adeas corpus? ¿Salvo conducto? Le mando parar al coche Puf 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 Un tiro por cada hijo En el pecho El de la mujer En la cabeza Puf Para olvidar a la chica De la casa de mármol Voy a jugar al fútbol A un descampado Tres horas seguidas Tengo las piernas Hechas de un cristo De los patadones Que me llevé El dedo gordo Del pie izquierdo Hinchado Tal vez roto Me siento Sudoroso A un lado del campo Junto a un mulato Que lee odia Los titulares Me interesan Le pido el periódico El tío me dice ¿Por qué no compras uno? Si quieres leerlo No me enfado Él tiene pocos dientes Dos o tres retorcidos Y oscuros Digo Bueno No vamos a pelearnos Por eso Compro dos bocadillos Calientes de salchichas Y dos coca colas Le doy la mitad Y entonces me deja El periódico Los titulares dicen La policía anda A la busca Del loco de la magnum Le devuelvo el periódico Él no lo acepta Sonríe para mí Mientras mastica Con los dientes de delante O mejor Con las encías de delante Que de tanto a usarlas Las tiene afiladas Como navajas Noticias del diario Un grupo de peces gordos De la zona sur Haciendo preparativos Para el tradicional Baile de navidad Primer grito del carnaval El baile empieza el día 24 Y termina el día de año nuevo Vienen hacendados De la Argentina Herederos alemanes Artistas norteamericanos Ejecutivos japoneses El parasitismo internacional La navidad se ha convertido En una fiesta Bebida Locura Orgía Despilfarro El primer grito de carnaval De risa Tienen gracia estos tipos Un loco se tiró Desde el puente de Niterói Y estuvo nadando 12 horas Hasta que dio con él Una lancha de salvamento Y no agarró Ni un resfriado 40 viejos mueren En el incendio de un asilo Las familias lo celebrarán Estoy acabando de ponerle La inyección de trinebral A doña Clotilde Cuando llaman al timbre Nunca llama nadie Al timbre de la boardilla Yo hago las compras Arreglo la casa Doña Clotilde no tiene parientes Miro desde la galería Es Ana Palindrómica Hablamos en la calle Es que andas huyendo de mí Pregunta Más o menos eso Digo Subo con ella a la boardilla Doña Clotilde Estoy aquí con una chica Puedo llevármela al cuarto Hijo mío La casa es tuya Haz lo que quieras Pero me gustaría verla Nos quedamos de pie Al lado de la cama Doña Clotilde Se queda mirando a Ana Un tiempo inmenso Se le llenan los ojos De lágrimas Yo rezaba todas las noches Solloza Todas las noches Para que encontraras Una chica como esta Alza los brazos flacos Cubiertos de colgajos De piel flácida Junta las manos Y dice Oh Dios mío Gracias Gracias Estamos en el cuarto De pie Ceja contra ceja Como en el poema Y la desnudo Y ella me desnuda a mí Y su cuerpo es tan hermoso Que siento una opresión En la garganta Lágrimas en mi rostro Ojos ardiendo Mis manos tiemblan Y ahora estamos tumbados Uno junto a otro Entrelazados Gimiendo Y más Y más Sin parar Ella grita la boca abierta Los dientes blancos Como de elefante joven Ay Ay Adoro tu obsesión Grita ella Agua y sal Y humores chorrean De nuestros cuerpos Sin parar Ahora Mucho tiempo después Tumbados Mirándonos hipnotizados Hasta que anochece Y nuestros rostros Brillan en la oscuridad Y el perfume de su cuerpo Traspasa las paredes De la habitación Ana despertó antes que yo Y la luz está ya encendida ¿Solo tienes libros de poesía? Y todas estas armas ¿Para qué? Coge la magnum del armario Carne blanca y acero negro Apunta hacia mí Me siento en la cama ¿Quieres disparar? Puedes disparar La vieja no va a oír Pero un poco más arriba Con la punta del dedo Alzo el cañón Hasta la altura de mi frente Aquí no duele ¿Has matado a alguien alguna vez? Ana apunta el arma a mi cabeza Sí ¿Y te gustó? Me gustó ¿Qué sentiste? Como un alivio ¿Como nosotros dos en la cama? No, no Otra cosa Lo contrario Yo no te tengo miedo Dice Ana Ni yo a ti Te quiero Hablamos hasta el amanecer Siento una especie de fiebre Siento una especie de fiebre Hago café para Doña Clotilde Y se lo llevo a la cama Voy a salir con Ana Digo Dios oyó mis oraciones Dice la vieja Entre trago y trago Hoy es 24 de diciembre El día del baile de navidad O primer grito de carnaval Ana palindrómica Se ha ido de casa Y vive conmigo Mi odio ahora es diferente Tengo una misión Siempre he tenido una misión Y ni lo sabía Ahora lo sé Ana me ha ayudado a ver Sé que si todos los jodidos Hicieran lo que yo El mundo sería mejor Y más justo Ana me ha enseñado A usar los explosivos Y creo que estoy ya preparado Para este cambio de escala Andar matándolos uno a uno Es cosa mística Y ya me he librado de eso En el baile de navidad Mataremos convencionalmente A los que podamos Será mi último gesto Romántico inconsecuente Elegimos para iniciar La nueva fase A los consumistas asquerosos De un supermercado De la zona sur Los matará una bomba De gran poder explosivo Adiós machete Dios puñal Adiós mi rifle Mi colt cobra Mi magnum Hoy será el último día Que los use Beso mi cuchillo Hoy usaré explosivos Reventaré a la gente Lograré fama Ya no seré solo El loco de la magnum Tampoco volveré a salir Por el parque de flamenco Mirando a los árboles Los troncos La raíz Las hojas La sombra Eligiendo el árbol Que querría tener Que siempre quise tener Un pedazo de suelo De tierra apisonada Y los vi crecer en el parque Y me alegraba Cuando llovía Y la tierra Se empapaba de agua Las hojas lavadas Por la lluvia El viento Balanceando las ramas Mientras los automóviles De los canallas Pasaban velozmente Sin que ellos Miraran siquiera A los lados Ya no pierdo Mi tiempo en sueños El mundo entero Sabrá quién eres tú Quienes somos nosotros Dice Ana Noticia El gobernador Se va a disfrazar De Papá Noel Noticia Menos festejos Y más meditación Vamos a purificar El corazón Noticia No faltará cerveza No faltará pavo Noticia Los festejos navideños Causarán este año Más víctimas de tráfico Y agresiones Que en años anteriores Policía y hospitales Se preparan Para las celebraciones De Navidad El cardenal En la televisión La fiesta de Navidad Ha sido desfigurada Su sentido No es este Esa historia De Papá Noel Es una desgraciada Invención El cardenal afirma Que Papá Noel Es un payaso ficticio La víspera de Navidad Es un buen día Para que esa gente Pague lo que debe Dice Ana Al Papá Noel Del baile Quiero matarlo Yo mismo A cuchilladas Digo Le leo a Ana Lo que he escrito Nuestro mensaje de Navidad Para los periódicos Nada de salir matando A diestro y siniestro Sin objetivo definido Hasta ahora No sabía Qué quería No buscaba Un resultado práctico Mi odio Iba siendo desperdiciado Estaba en lo cierto Por lo que a mis impulsos Se refiere Pero mi equivocación Consistía en no saber Quién era el enemigo Y por qué era enemigo Ahora lo sé Ana Me lo ha enseñado Y mi ejemplo Debe ser seguido Por otros Solo así Cambiaremos el mundo Esta es la síntesis De nuestro mensaje De Navidad Meto las armas En una maleta Ana tira tan bien Como yo Solo que no sabe Manejar el cuchillo Pero esta es ahora Un arma obsoleta Le decimos adiós A doña Clotilde Metemos la maleta En el coche Vamos al baile De Navidad No faltará cerveza Ni pavo Ni sangre Se cierra un ciclo De mi vida Y se abre otro El cobrador Rubén Fonseca 1980 Armas No �as Tira Tira X Perdona No 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 Gracias.